Voy a llevar dinero en efectivo, en la esquina te pueden matar A veces yendo, tranquilo en la acera, una moto te puede pisar Morirse como un pendejo, ay que triste termina así Mil maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si viajas por carretera de noche, tú te quieres suicidar Al montarte en un autobús, nunca se sabe lo que puede pasar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Mil maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si la quieres dar de vivo, a robarte la electricidad Si te vas a hacer las olas, decide bien dónde te vas a pegar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Mil maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si te paran en una cabala, mejor te pones a rezar O comprar harina o café, o simplemente papel toalé Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Mil maneras estúpidas de morir En Caracas todo puede pasar Porque te enfermaste y no encontraste Medicinas pa' curarte Escribir en el carro mensajes de texto Hablar en la calle, en un celular, tratar de comprar unos dólares Y aquí resulta que eso es mercado matar Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo En Caracas todo puede pasar 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 Con un pendejo En Caracas todo puede pasar En Caracas todo puede pasar